Nosotros en Primera Justicia desde hace varios meses veíamos que tenemos este tema de la Asamblea Nacional montados encima. Faltan pocos días para el 2015 y esas elecciones pueden ser en cualquier momento en el 2015. Más bien venimos alertando a otros grupos que tienen otras iniciativas como la Constituyente, por ejemplo, que pongan eso ahorita a un lado porque lo que viene es la Asamblea Nacional. Y el tiempo nos ha dado la razón, de manera que ahorita lo que toca es armar un rompecabezas, es decir, una plataforma única a través de primarias, a través de lo que puedan ser los acuerdos donde haya acuerdos y tener lo que logramos en el 2010, que fue una plataforma de unidad, de unidad con lo que pueda ser una nueva mayoría, ideas claras, propuestas y la posibilidad de equilibrar el poder en Venezuela. Lo más sano que le pueda pasar a la democracia venezolana es equilibrar el poder en una nueva Asamblea Nacional. Y eso es lo que puede ser el contrapeso, ser los huachimanes nosotros, de que se cumplan las leyes, de que se hagan las leyes, de que se combata la corrupción, de que los ministros que nos sirvan salgan para afuera y que podamos tener verdaderamente un país sano. No un país ahorita donde está todo el poder concentrado, nadie le rinde cuentas a nadie y todo es una especie de cuarto oscuro que vamos saltando de escándalo en escándalo sin ninguna solución. Eso tenemos que destaparlo y devolverle al país ese contrapeso, esa democracia, esos poderes para que el país pueda comer, para que el país pueda dormir tranquilo, para que el país pueda trabajar tranquilo.